Saludos queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal. Señores, hoy tengo un tema muy importante con información que usted va a comprobar. Presten atención mi gente, yo voy a mostrar en poco tiempo, muy poco tiempo, lo que a mí me costó varios años en aprender para posicionarme en las primeras búsquedas de YouTube. Así es que presten mucha atención, cómo podemos nosotros posicionar nuestro video en las primeras posiciones cuando hacen la búsqueda referente al tema que nosotros tratamos en un video. Cómo podemos tener más visitas y por ende logramos obtener más suscriptores y esto hace que nuestro CTR sea más alto y vamos a generar mayores ingresos. Para aquellos que todavía no tienen la 4000 horas de visualizaciones y los 1000 suscriptores, pues este video le irá bastante bien. Aquello que ya la tienen y están cobrando, pues también le irá muy bien. A mí me gusta hablar con datos, para esto vamos a abrir nuestro navegador. Miren, y voy a buscar aquí una pestaña de incógnita. ¿Para qué? Una ventana de incógnita. Para que no sean dirigidos mis videos, sino que voy a navegar de manera incógnita. Y miren qué es lo que yo quiero hacer que ustedes hagan con sus videos. Miren, vamos a buscar por ejemplo, celular intervenido. Y ahí nos da inmediatamente YouTube una sugerencia. Le doy y presiono Enter. Y como pueden observar, quien está en primer lugar es mi video. Pero ustedes pueden decir, caramba, pero tú puedes pegar un video y puede ser que esté en primer lugar. Pero vamos a buscar otro. Por ejemplo, cómo quitar bombillo. Y también me lo sugiere el mismo YouTube. Y le doy Enter. Y como pueden observar, está en primer lugar el video que es mío también. Veanlo ahí. Abraham Francisco Baez. 112.000 visualizaciones. Y por ejemplo, si usted le pone aquí cualquiera de estos modelos que están acá. Va a salir en primer lugar también el mío. Por ejemplo, L350. Buscamos la L350 y ahí es todo. Buscamos la L220 y ahí estoy yo también. Nadie me quita de ahí porque mi CTR fue bastante amplio. Aquí vamos a buscar también, por ejemplo, Windows no puede completar el formato. Como pueden observar, también YouTube sugiere este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que mucha gente lo busca. Y tengo mayor competencia para posicionarme en primer lugar. Pero miren qué pasa. Le doy click. Y estarán los dos videos, los dos primeros videos que están en primer y segundo lugar son míos. Mírenlo ahí. Abraham Francisco Baez y Abraham Francisco Baez. 43.000K y 3.200K. Este hace seis meses y este hace cuatro meses. Pero siguiendo buscando porque quiero mostrarle. Por ejemplo, Inicio TouchWiz. Mire, está sugerido y le doy Enter. Y ahí como ustedes pueden observar, también ese video es mío y tiene un mes con 1.300 visitas. Y así sucesivamente tengo un sinnúmero de videos que están ubicados en la primera posición. Fíjense que yo no le he mostrado ni uno en segunda o tercera posición. Sino que todos están en primera posición. Por ejemplo, algo que tendría bastante competencia sería descargar música. Porque todo el mundo busca este tema. Descargar música. Y como la descargamos. A la gente le gusta que sea sin programa. Entonces van a ponerle sin programas. Y que aparece. Aparece en primera posición mi video. ¿Por qué? Porque yo he utilizado la técnica que le voy a mostrar a ustedes. Así que vamos a lo prometido. Pero antes, por favor, te pido que recuerdes suscribirte al canal. Porque voy a realizar una serie de datos importantes para usted posicionarse en primer lugar. Y que siempre se mantenga ahí. Y así va a ganar más dinero. Va a generar más dinero. Su canal dará un cambio enorme. Así que vamos a tratar tres temas en este curso. Vamos a tratar tres temas en este curso. Vamos a decir curso. Y lo que vamos a utilizar acá. Como ustedes pueden observar. Son los títulos extensos. TE. Y dentro de ese título vamos a colocar. Por decirlo así. Varios títulos más. De acuerdo a los caracteres que nos permita la plataforma de YouTube. Es decir. Como ustedes pueden observar. Aquí dice descargar música sin programa. Pero dentro de ese mismo título. Tengo bajar música rápido y fácil. También en parte final. Dice sin instalar programa. Ustedes pueden ver que es un título bastante largo. Pero que a la vez. Tiene tres títulos. Dentro de un solo título. Y esto es para lograr tener más palabras claves. Y así lograr un posicionamiento alto. Dentro de la búsqueda. Que hagan los usuarios de YouTube. Pero aquí no solo vamos a tratar el título. Sino que vamos a tratar el tema de la miniatura y la descripción. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el título. Escuchen. Hay ciertas formas que la persona está buscando su información. Quizá muchas veces no ponemos el título adecuado para que se posicione nuestro video en primer lugar. Entonces como usted puede observar en este video. Este video mío. Usted está viendo ahí un título bastante largo. Pero que la gente lo busca mucho. Y como yo me di cuenta de esto. Pues me di cuenta utilizando el asterisco. Como ustedes pueden observar cuando agrego un asterisco. Ahí nos da una sugerencia. Esas dos sugerencias van directamente para mi video. ¿Por qué? Porque está en primer lugar. Esta sugerencia de acá arriba no estaba al momento de yo subir el video. Pero el algoritmo de YouTube se dio cuenta que era una palabra muy buscada. Y ya la sugiere automáticamente. Usted escribe apenas estas palabras. Ya la sugiere automáticamente. ¿Por qué? Porque muchas personas están buscando esta solución. Este video no siempre estuvo en primer lugar. Este video cuando yo lo subí estuvo como en cuarto lugar. Ahora, ¿qué me ayudó a subir rápido? El CTR. El CTR es la cantidad de veces que la persona da click. De acuerdo a las impresiones de su video. Mientras más veces dan click en su impresión, en su video. Entonces va subiendo más de lugar este video. ¿Y por qué este video está hoy en primer lugar? De toda la manera que lo busquemos. Bueno, porque tiene una miniatura diferente a todas las demás. Una miniatura llamativa. Una miniatura que le dice que el problema está solucionado. Aparte de que el título dice ¿Cómo quitar bombillo de parpadeo? O sea, me está diciendo el título que voy a eliminar el problema. Pero también dentro de la miniatura le estoy indicando a la persona que el problema lo solucioné. Ustedes podrían decir ¿Pero tú pudiste hacer una miniatura con más calidad? Sí, se podía. Yo podía coger una imagen de Google con una impresora Epson de ese mismo modelo. Y podría ponerle en otro lugar la palabra solucionado. Y que se viera más, vamos a decirlo así, con más calidad. Pero en este caso el usuario lo que quería es o lo que quiere es una solución. Y esto se ve como, esta miniatura se ve como una parte del video que yo saqué. Y eso es lo que quiere el usuario. Una solución definitiva y rápida. Ustedes pueden observar que incluso dentro de la portada hay un bombillito que parpadea. Que es de lo que estoy hablando. Entonces la portada junto al título son imprescindibles al momento de posicionar nuestro video. Sabiendo el título que vamos a colocar y las palabras clave que vamos a utilizar dentro de ese título. Es decir, que si su video por ejemplo trata de cómo fabricar jabón casero. Usted podría poner ese mismo título, pero también otros diferentes agregados al mismo título. Podría poner por ejemplo, cómo fabricar jabón casero. Pone un slide, pone cómo fabricar paso a paso jabón casero. Puede agregar un sinnúmero de título. Puede poner ingredientes para la fabricación de jabón casero. Puede agregar tres o más títulos de acuerdo a los carácteres que le permita la plataforma de YouTube agregar. Y de acuerdo a qué tan largo sean sus títulos dentro de un mismo título. Y por supuesto, estas mismas palabras serán colocadas en la etiqueta de nuestro video. Hay un símbolo que nos ayuda al momento de nosotros elegir nuestro título. Y ver la persona, por decirlo así, que están buscando este tema con este mismo título. O nos sugiere algunos artículos, algunos anexos que le podemos agregar a nuestro título. Y es el asterisco. Por ejemplo, aquí yo agrego un asterisco. Ustedes ven cómo puede cambiar todo. Dice cómo quitar bombillo de parpadeo Epson. Bombillo de parpadeo Epson L380. Un bombillo roto. Un bombillo ojo de buey. Un bombillo largo. Un bombillo de parpadeo Epson L380. La utilización de este asterisco, tanto al final como al inicio. Vamos a probarla. Es bastante útil. ¿Por qué? Porque esto tiene ya que ver con SEO. Posicionamiento nos da sugerencia de cómo la persona está buscando este tema. Pero además del título y la miniatura, hay otro método que también nos va a ayudar a posicionar nuestro video. Y es la descripción de nuestro video. Valga la redundancia. Al menos las primeras tres líneas tiene que contener palabras claves con las que usted se puede imaginar que hay persona buscando ese contenido. Por ejemplo, como usted puede observar en este video, aquí está la descripción del video. Y no solo se posicionó en primer lugar por este título, sino también porque el algoritmo de YouTube se dio cuenta que aparte de que tengo el tema dentro del título, también lo tengo en la descripción del video. Como puede observar, esta parte está en negrita. ¿Por qué? Porque fue donde se hizo la búsqueda y esta búsqueda lo enlazó al título y a la descripción del video. Si yo pongo por ejemplo L210, también debe de aparecer en negrita la palabra L210. Y vealo ahí como está. Si pongo L355, también debe de aparecer en negrita la 355 y aparece la 350 también en negrita. Esto porque le da como un agregado. El algoritmo de YouTube hay que tratar de entenderlo para lograr posicionarse en los primeros lugares. Yo les estoy explicando en muy poco tiempo algo que me duró varios años aprenderlo. Por ejemplo, también tenemos la opción de ir a Google. Y en Google, por ejemplo, si se trata de fabricar jabón casero, como fabricar jabón líquido. Dice aquí. O vamos a decir jabón y utilizamos el asterisco. Vemos como ahí aparecen varias sugerencias y que esto, por supuesto, mucha persona lo ha buscado. Yo también utilizo esta herramienta de Google a la hora de posicionar mi video. Esto se lo estoy mostrando porque quiero que al igual que yo, ustedes tengan éxito en su video. A pesar de que yo no me dedico a tiempo completo en mi canal porque no puedo. Pero si yo lo hiciera, estuviera bastante más alto, pero mucho más alto todavía. Esto es lo que yo hago al momento de subir cualquier video. Y me ha dado bastantes resultados. Así que les invito a que utilicen esta técnica. Recuerden, título largo. Dentro del mismo título poner varios títulos hasta que los caracteres se agoten. Y la descripción del video. Recuerden poner palabras clave dentro de la descripción del video. Y la miniatura que sea llamativa. Por ejemplo, descargar música sin programa. Como ustedes se pueden fijar, la miniatura traten de que sea diferente a todas las demás. Ustedes primero buscan el tema del que van a exponer, del que van a hablar, el video que van a subir. Y colocan un título similar. Y observan todas las miniaturas que hay y los títulos que tienen cada quien. Entonces, eligen uno de los títulos que esté más arriba. Pero lo mejoran, el que esté en mejor posición y lo mejoran. Miren, la miniatura mía es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Es llamativa. Porque te está indicando que va a ser lo que tú andas buscando. Por ejemplo, aquí dice cómo descargar música de MP3. El cerebro es medio vago. Y no le gusta leer tanto. Y así es que por eso yo solo puse lo importante en esta miniatura que dice descargar y música. Además, puse aquí unos símbolos para que se entienda directamente que va a descargar música. Que con este video usted va a descargar música. Porque eso es lo que usted anda buscando. Bueno, mi gente. Espero haberles ayudado. Espero los comentarios de ustedes. Por favor, suscríbanse al canal. Den me gusta. Y espero sus comentarios me dicen qué tal le fue en el próximo video que subieron o que van a subir. Me dicen luego que lo suban cómo le fue en ese video. Si adoptaron todos estos métodos que le dije. Si hicieron todos estos métodos, de seguro le irá mucho mejor que como los estaban haciendo. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video.